El Comité Directivo Nacional del Partido de la Revolución Democrática podría definir la próxima semana el método de selección del candidato que competirá bajo las siglas de ese instituto político por la gubernatura del Estado, informó su secretario estatal, Hugo Jarquín. Nos vamos a, estamos ahí analizando si nos registramos ahorita en esta primera etapa a la gubernatura a ver cómo quedamos en base a las encuestas que va a mandar a hacer el Comité Ejecutivo Nacional. Estamos, yo creo que para la otra semana ya el Comité Ejecutivo Nacional nos convoca a una reunión a todos los precandidatos para ver el método de selección de candidatos, ya sea encuesta, ya sea consulta o ya sea asambleas masivas en cada una de las regiones. Tras reconocer que planea registrarse como uno de los candidatos, el exdiputado federal aseveró que el abanderado de su partido debe ser un personaje que sume al interior de ese organismo. No es nada más imponer, porque hoy hay candidatos que suman y hay candidatos que restan, entonces tenemos que apostarle a los candidatos que suman, no a los candidatos que restan, porque yo estaré muy bien posicionado, pero si todos están en mi contra, pues no tiene caso apostarle a ese que está bien posicionado y que sumó en contra en vez de sumar a favor. Sobre la alianza con el partido Acción Nacional, afirmó que esta no es un hecho, pues en caso de que el blanque azul quiera agandallarse más puestos de los que le pertenecen, ya sea en el Congreso local o en las alcaldías, el proyecto de coalición podría desmoronarse. Mira, no hay todavía tal alianza PAN-PRD, estamos ahí propiciando que sea una alianza parcial o total, o estamos apostándole todavía a las candidaturas comunes que esperemos que a más tardar en diciembre, a mediados de diciembre, como por el 17 de diciembre ya se plantee ya el método, como vamos a ir en coalición, porque le estamos apostando a que sea una alianza muy amplia, donde incluyan los partidos de izquierda y también se está contemplando al PAN, pero depende del consenso y de la distribución de donde todos los partidos estén representados. Hoy nadie se debe de agandallar, ni a nadie se le debe de dar más de lo que representa. Con imágenes de Juan Carlos Chiñas, informó para MBM Televisión, Álvaro Morales.